Mayonesa Mayonesa ¡Hola amigos! Bienvenidos a una emisión más de esto que se llama ¡Area libre! Estoy muy contento, Cristia Muy contenta y muy cansada Ya nos vamos con estos trotes, Cristia Oye, Cristia, dos buenas razones Dos buenas razones, ¿para qué? La primera Que ya estamos estrenando iluminación en el set ¡Eh! Ya nos miramos más bonitos Yo era blanca, yo era blanca Realmente ustedes pensaban que éramos medio pretones, pero no No, no, no No falta iluminación Gracias al productor, ya contamos con iluminación nueva en el set Muchas gracias, señor productor Y la segunda y más importante, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál será? Estamos estrenando nuestras palayeras oficiales Nuestras palayeras Palayeras Es que esas quedan más bonitas, compañeros Son palayeras Son palayeras Si las ven por ahí en Puerto Peñasco Ahorita todavía no llegan las originales Son imitación Todavía no las compran Estas son las únicas Estas son las únicas originales de Área Libre Imitadas, pero jamás igualadas Así es ¿Qué vamos a tener el día de hoy? El día de hoy vamos a tener muchos invitados, compañeros Vamos a tener el área de reciclaje El área de la música El área de las manualidades Si es, amigos, no se pierdan las entrevistas Va a estar muy entretenido Con su amiga Cristia Y mi amigo Alejandro Y esto es Área Libre ¡Uy! ¡Qué coraje! ¿Qué te pasa, Cristia? ¿Estás bien? Ay, pues es que estoy organizando una fiesta, Alejandro Pero pues no No sé qué poner Si música Si un sonido Si pongo la grabadora de la casa Si pongo la radio Si pongo... ¿Qué conecto ahí? No sé Es que quiero que se diviertan, la verdad Cristia, ahí hay en Puerto Peñasco una opción nueva Que se llama Karaoke Party ¿No has escuchado de ella? No, la verdad, hombre Cuéntame, ¿cómo es eso? Mira, Karaoke Party es una empresa Que nació en Puerto Peñasco Y se trata de que tú tienes 10, 15, 20, 50, 100 invitados Se la pasan súper bien ¿Cómo lo hacen? Muy fácil Ellos llevan equipo de audio Equipo de iluminación Llevan pistas de karaoke Llevan micrófonos inalámbricos Y lo más importante, Cristia Llevan animadores profesionales Con esto hacen que tu evento sea un éxito completo ¿Qué te parece? Oye, pues me parece muy bien ¿Y qué onda? No te puedo localizar Ah, mira, el teléfono Déjame lo veo Aquí lo tengo Es el 63811-07938 O el otro que es el 63811-07938 Así es que si les interesa, Karaoke Party es la opción nueva en Puerto Peñasco Ah, pues ahí está, ya lo tienen Yo creo que sí voy a ser un éxito, fíjate la fiesta Aparte de todo eso, del karaoke, también te organizan concursos en tu evento ¡Guau, qué padre! ¿Lo has visto antes en Puerto Peñasco? No, la verdad que no Señores, los invitamos, participen en Karaoke Party Ya saben ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a ver un pari! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una emisión más de esto que se llama ¡A la Libre! ¡Woo! ¡Estamos muy contentos! Estamos muy contentos Esta noche hermosa y hermosa mi compañera Crincia Ay, gracias, no me la voy a creer compañero, me la voy a creer Crétera, Crétera Ah, bueno. Yo estoy acompañada de mi amigo Alejandro. Gracias, Cristia. Y tenemos un súper invitado, el señor Alfonso. ¿Cómo está? Mejor conocido como Albeck. Ah, muy buenas tardes, tardes, noches. Estoy aquí con ustedes y me dio gusto que nos hayan invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar aquí con nosotros? ¿Nervioso? Muy desesperado. Muy desesperado. Muy desesperado. Lo que pasa es que para nuestros amigos que nos están viendo en su casa, les recordamos que hoy es la pelea de Pacquiao, ¿verdad? Por eso es eso. Sí, ya, nos queremos ir, nos queremos ir. Es la pelea de Pacquiao. ¿Qué otro evento estábamos platicando? Estábamos también, o sea, hay muchos eventos este día, ¿eh? Es el evento, ahorita se está llevando a cabo el evento de Mariana Zatarain. Ah, sí, cierto, un saludo para Mariana. De la danza, está ahorita el béisbol a todo lo que da. ¿Quién contra quién juega? No sé, ¿qué va a ser? Los rojos de Caborcano contra Peñasco. No sé. No sé. Los rosas. Los rosas. Pacquiao pelea. Pacquiao pelea, ¿no? Y dentro de todo eso, pues tenemos a nuestro invitado. Así es. Que nos va a platicar la primera parte de la entrevista sobre su vida. Platícanos rápidamente, Albeck, ¿de dónde eres originario? Mira, yo soy nativo de aquí, de Puerto Peñasco. Toda mi vida he estado aquí. Soy gente 100% rocaportense. ¿Es un músico hecho en Puerto Peñasco? Así es. Nacido y crecido. Todavía desarrollándome. Perfectamente. Todavía aprendiendo, ¿verdad? Así es. Seguimos adelante y este, pues aquí estamos haciendo ruido aún a estas alturas, porque ya tenemos desde ayer o desde antier en esta actividad y seguimos todavía. ¿Cuántos años ya en el ámbito musical? Bueno, mira, no han sido consecutivos, pero sí tenemos más de 40 años. 40 años. 40 años, ya es una experiencia de vida. Y el gusto musical, ¿de dónde nació? Pues fue una cosa que se fue dando casi naturalita, porque en mi familia había un hermano que tocaba la guitarra y a mí me llamaba la atención qué es lo que hacía. Y a los 10 años empecé a jalar las cuerdas. ¿Qué dijiste? Aquí, ¿cómo suena? Eh, enséñame esta canción, dime cómo le hago para acá. Y ahí sí, iniciamos. Y ya un poco más a fondo empecé a los 12 años, ya empecé a rascarle, ahora sí. O sea que desde inicio ya te acabas tus primeras rolitas. Pues sí, yo creo que se dieron las circunstancias solitas y ahí nos fuimos encaminando. ¿Estudias en alguna parte? Ah, malayón hubiera sido así. Y no, 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 fíjate que en ese tiempo, lo digo como si hubiera mucho tiempo atrás, no, pero no había el apoyo de los papás, pues no, en una cosa así para que uno se desenvolviera en el ámbito musical. O sea que tú solito cogiste tu guitarra, dijiste yo me voy a enseñar. Así es. Y este, ojalá hubiera tenido yo participación, poder haber estado en algún conservatorio o qué sé yo. Bueno, lo del caso es de que aquí andamos. Excelente. Y ya para 40 años, pues yo creo que ya es algo, ¿no? Ya marca, ya marca. Que seguimos todavía empuchando. Claro. Y dominan todos los ritmos musicales, ¿verdad? Bueno, este, acuerdo como se vayan dando las circunstancias, ¿no? Hemos participado en bastantes grupos desde el… ya en una forma profesional. A ver, en cuáles, ¿verdad? Sí. A ver, platíquenos en cuáles. Bueno, bueno, mira, hace… en el año 73, 72… Todavía no nacíamos. ¿Qué vale? No, me faltaban todavía unas dos décadas para nacer. Sí, andábamos participando con algunos grupos, el grupo El Pocho se llamó. Me imagino que era de los primeros en Puerto Peñasco. No, 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 ya había anteriores, sí. Participamos con este… Carlos Aguilar Reina, nos invitó a incursionar en su grupo, después hicimos participación más en forma, trabajamos en el Hotel Señorial por casi seis años y en ese tiempo era distinto a ahora, ¿no? Porque se manejaba de todos los días, participábamos y el lunes era el día de descanso. Éramos empleados de ahí, ¿no? Estábamos de base. Eran el grupo residente de ahí. Sí, pero muy bien y creo yo que eso, pues no van a volver esos tiempos porque se ganaba y se divertía uno y manteníamos el lugar lleno, fíjate que… porque trabajábamos los seis días de la semana activos, ¿no? Y nos fue muy bien, tuvimos buenos patrones y musicalmente eso nos sirvió de experiencia para seguir escalando, ¿verdad? Fueron creciendo un poco. Claro, claro. En diferentes grupos porque después ya hice un paréntesis en mi vida y me dediqué a trabajar la electricidad, ¿verdad? Hasta cierta manera llegó un tiempo en que me enfadé de la música porque todos los días el desvelarte… Es complicada la vida de los músicos. No, no. Entonces hice un cambio. En ese tiempo fue ya cuando me casé, en el 79… Se me hace que lo cambiaron. Yo voy. Esa fue la realidad de quiero temprano en la casa, no vas a salir. Ajá, no vas a salir. Pero fíjate que estuvo muy bien porque hubo otros cambios donde participé, hice mi negocio de refrigeración. Avíntese el comercial, a ver, ¿cuál negocio y dónde? Bueno, mira, nosotros estamos sirviendo aquí al pueblo hace más de 30 años en el sistema de refrigeración y estamos todavía activos. ¿Cómo se llama el negocio? El negocio se llama Alkber Refrigeración. Alkber Refrigeración, si lo han visto por ahí, pues es nuestro amigo, el dueño. Así es. Hemos estado activos en esto y hemos participado en el pueblo en diversas actividades, aparte de lo que es el sistema de refrigeración, musicalmente hablando, hemos hecho un centro para hacer eventos, también tenemos un lugar donde se participan. Mira, ese lugar está por Francisco León de la Barra, a media cuadra, es una cuadra, perdón, del Boulevard José Fortís, entre el José Fortís y Galeana. Hoy está bien ubicado. Tenemos buena ubicación. Si hay alguien en su casa que nos está viendo de los 50 millones de televidentes que tenemos, ¿más o menos? Así es, más o menos. ¿Más o menos, productor? ¿50 millones de televidentes? ¿50 millones de televidentes? 50. 50 millones y 4. Ok, y 4, bueno. Por ejemplo, va a tener sus 15 años, ¿te pueden localizar, te pueden contactar para rentarte el lugar? Claro que sí, mira, nosotros estamos a su disposición, tenemos por ahí unos teléfonos en el 638 38 336 23, donde podemos darle atención, ¿no? Y este, cualquier tipo de evento, llámese piñata, llámese despedida, bodas, hemos tenido diferentes tipos de eventos. ¿Divorcios? ¿Divorcios? No, todavía no llegamos a eso. No, todavía no llegue ninguno. Ahorita está muy popular el divorcio, ¿no? Sí, no, deberemos de organizar un paquete atractivo para eso. Sí, 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 sí. Así es, y fíjate que siempre hemos manejado nosotros el sistema en el que manejamos el equipo de audio, te damos el servicio. Lógico que si tú tienes tu grupo de preferencia, lo puedes llevar, ¿no? Pero en sí nosotros participamos. Cuéntanos con el servicio de audio. Cuéntanos con el servicio de audio. Pues le hago la lucha, ¿eh? Y siempre he participado, siempre me ha gustado hacer lo mejor que se pueda en donde me he puesto a incursionar, por ejemplo, en la guitarra, en el bajo, un poco de batería. ¿Nunca ha dado clases? No, gracias a Dios. No, no, porque hay que tener un poquito de paciencia para eso. Así es. Nunca me he hecho a la idea hacer una cosa así. De ser. Es que todo el tiempo estoy aprendiendo yo, o sea, pienso yo, ¿qué me voy a enseñar? Pues si todavía estoy yo capacitando, ¿verdad? No, pero de repente sí. Sí, claro, de repente sí es buena idea. Bueno, ahorita por el momento estamos activos en los teclados, tengo un grupo que se llama expresión ayer y hoy, ¿por qué así? Porque estamos manejando un repertorio global de ayer y de hoy. Entonces, está muy completo, la verdad está muy divertido. Vamos a hacer una cosa, ¿qué le parece? Desde José José hasta Justin Bieber. Así es. Lo que gusta. Perfectamente. Vamos a hacer una cosa, para que nos platique el proyecto completo, ¿qué le parece si lo hacemos después del corte? ¿Cómo ves, Cristina? Perfectamente, no se vayan amigos, seguimos aquí platicando con nuestro amigo Albert y vamos a seguir aprendiendo de música. Así es. No se vayan amigos, eso es. ¡Aleal Libre! ¡Oro! ¡Aleal Libre! ¡Aleal Libre! ¡Aleal Libre! suscríbete